Buena pelado conchito No, se le eleva bien El pelado, el pelado a la celula Silvestre, Silvestre le das la celula El po chulón que defiende El pelado Breisers La va cruzando Pero van porque no está pañín Ahí está Bueno O pueden salir cómodos, bien cabros Vídele, vídele No, ahí hay un botón Atento que parece buena En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio Entra bien, a ver que sale disparada Ya Ese atrás Un agente, pero muy disgustado Que no le ha tomado el penal Fefe Orilla, orilla, orilla A ver si logras aprovechar el espacio Va pegadito en la raya Seguro Llegó, llegó Oh Buena Buena O sea, no es como el del tomo que vas y suba No, que buena Oh, que buena Me termino, me termino el tomo Buena Que estoy detrás Dos de la otra, nomás coge para que la salga Puta, vuelvo detrás Vuelvo detrás Ya Quien soy no es El corner que llega La pelota que tuvo a pie A partir del centro Rooney Ahí viene Juan Luis Va a jugar por el costado Que bien que de bordo No salimos Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Buena 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 Si Estaba mirando Pegadísimo Fuerza 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 Buena Salinas No, no Buena Está ir al límite Ya Le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Es una atapada espectacular No hay que desperdiciar La poca oportunidad que se presenta Y ahí se viene el tiro Es una sensación No hay que hacer el disparo No hay que hacer el disparo Marquen ahí A ese punto Ya No 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 a que reté para quitarlo una disparación era mejor en negrito está pegando no, no, no tiene conchi hay que ver la conchi la va muy marcado sigue sin parar, gana Terreno se están prestando la pelota nada más pegaste con una caja bien leo, bien leo y bueno hablando el trajo ha estado así no mates el gol ambición, coraje y confianza porque realmente era muy lejos el tiro libre pasó tan cerquita que hasta la gente gritó el gol a donde lo tirai? yo bajo, yo bajo más cerca lo quiero no te preocupes ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto pero yo no sabía no leo mira mira están todas atrás abre y te la vuelvo John siga, siga dice el árbitro está bien con el librito en la mano hay oportunidad de cruzarla y hacer daño era buena la intención pero le cortan el balón bien 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 estamos cerca ahí están llamando a Carlos Santos nadie leo no bien 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 hay uuuu buena hasta el aval les da un lugar bien la arrea ahí van las penultas en el área dale hueá uuuu Baja, hay que tratar de salir frente a él No, pregúntame Oh, que baja el pase Se va a terminar el partido y permanece la partida Bien, bien, bien Pila, rápido Koke Buena Koke Oh, el pase no se le puso Cambia, cambia, cambia Buenísimo Una necesita para empatar el partido Muy bien Buena Koke Buena Koke